Al infinito y más allá Mientras toda la vida de vos pasaba ante sus ojos, observó aquel abismo negro, apenas para recordar una última cosa, la promesa que le había hecho a su hijo. Te protegeré y cuidaré de ti, al infinito y más allá. Vos era un héroe americano. Trabajó para el ejército del comando estelar y acababa de ser promovido sargento. Lideraba a un grupo de jóvenes y valientes hombres hacia una guerra interestelar con el terrible terrorista alienígena Zor. Allí, en las profundidades del espacio, la nave de vos fue lanzada hacia un agujero de gusano causado por su H enemigo, el comandante Zor. Vos intentó de todas las formas posibles desviar su curso, pero fue inútil. En ese momento, vos y su tripulación solo tenían una opción, abandonar la nave. Mientras la nave sufría multitud de daños, las cápsulas de rescate comenzaron a dispararse. Vos permitió que cada miembro escapara mientras intentaba controlar la situación hasta el último minuto, hasta que fue demasiado tarde. Vos y la nave fueron empujados hacia el agujero de gusano y nunca más se supo de él. Vos fue dado por muerto por el comando estelar y el mundo entero lamentó la pérdida del héroe que salvó a más de 200 vidas aquel día. El soldado dejó atrás a su amada esposa, su hija y a un hijo. Sin embargo, vos no murió aquel día. Despertó para encontrarse a un preso en su propia nave, todo intacto y aún con su traje puesto. Intentó escapar, pero se dio cuenta que estaba prisionero, atado por cables. Ese sería el primer día en la nueva vida de Vos, lanzado a otra dimensión por el agujero de gusano creado por Soth. A partir de ese momento, Vos era un muñeco. Un juguete camino al cumpleaños de un niño llamado Andy. Un niño que un día fuera su propio hijo.